Es un auto parejo, constante, que esperemos que se mantenga así todas las vueltas. Acá con Johnny también que ha hecho buenos tiempos, también es muy parejo como el auto, así que yo voy a salir a dar el todo por el todo, las 45 primeras y ya después le paso el auto a Johnny Gran mantenimiento del gran equipo de marketing que nos apoya siempre a los propietarios del Club Serato que estamos aquí, hemos venido en caravana, nos hemos puesto de acuerdo, la marca nos apoya y sobre todo compartimos la pasión por el automovilismo que tenemos con Kia. Estamos apoyando a Salvador desde la primera fecha del campeonato y nada, vamos a seguir alentando hasta el final al equipo Kia y todos acá en el Club Kia Serato, siempre vamos a estar presentes. ¡Quién es Serato! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salve Richie! ¡Johnny Bouchigan! ¡Olé! 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 ¡Gría! ¡Gría! ¡Olé! 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 ¡Salva! ¡Salva! ¡Gracias! Estoy bastante contento con el auto, con el equipo, con mi co-keeper, todos. La verdad que sí es un trabajo extraordinario y nada, acá están los resultados. No pudimos ganar, pero eso es un fondo opuesto que suma muchísimo. Seguido, ¿no? Y a la quinta fecha vamos con todo, de todos modos.